Bienvenidos, esta es la mesa de comunicación, generaciones e interacción. Hace mucho tiempo, bueno, tampoco es mucho tiempo, pero el show de los Muppets en los años 80 y 90 era en televisión abierta y ahí habían dos personajes muy divertidos y muy sinceros y simpáticos que eran los dos viejos que estaban en el balcón. Bueno, ¿cómo ellos siguen funcionando y cómo esa interacción que realizaban ellos con el televidente se muestra ahora en las diferentes generaciones de usuarios de diversas pantallas? Claro, no, finalmente ellos estaban integrados en un escenario, ¿no? ¿Cuáles serían los viejos de esta época? ¿Cuál sería su balcón? Exactamente, ¿y cuál sería la forma como los jóvenes o las culturas nuevas se relacionan con estos viejos utilizando el mismo balcón? Eso es lo que queremos nosotros conversar en esta mesa y pedirles que manden sus comunicaciones sobre cómo es la interacción cara-cara, la interacción digital, cómo se articula la interacción cara-cara y la interacción en el ciberespacio entre los viejos, entre los viejos y sus nietos y los jóvenes, ¿cuáles son las nuevas dinámicas? ¿Cómo funciona esto? ¿Tenemos todavía esta distinción entre nativos e inmigrantes? ¿O ya todos somos ciudadanos de este mundo digital? Sin embargo, ¿de qué manera lo somos? Participen. ¿Y de qué manera la gente se apropia dependiendo de cualquiera de sus generaciones, los usos que hacen? Bienvenidos, esta es nuestra propuesta.